Abrazame y no me digas nada solo Abrazame, me basta tu mirada para comprender Y tu te irás Abrazame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy y cualquier ayer Abrazame Si tu te vas, te olvidarás que un día hay tiempo ya Cuando éramos un niño me empezaste a amar Y yo te di mi vida, si te vas Si tu te vas, ya nada serían nuestros Tu te elevarás en un solo momento Una eternidad, me quedaré sin nada Si te vas Abrazame y no me digas nada Solo abrazame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tu te irás Abrazame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy y cualquier ayer Abrazame Si tu te vas, me guardaré el silencio para confesar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras Si te vas, si tu te vas Será contigo el tiempo y mi mejor edad Te se cuere recolviendo cada día más Esperar en que vuelvas Si te vas Esperar en que vuelvas